Buenos días. En esta charla final del Seminario de Tratamiento de Errores para Técnicos Avanzados vamos a hablar sobre lo que son el volcado de memoria y el visor de eventos. Acá ustedes pueden ver en pantalla que nosotros estábamos charlando sobre lo que es el sistema de captura de errores que es el sistema que está controlando el funcionamiento del núcleo principal del sistema operativo y en realidad todas las capas funcionales, pero se concentra principalmente en el kernel. Y habíamos llegado a la conclusión a través de esta serie de charlas, de seminarios, del seminario que tenía tres formas de poder manifestarse. Una era la visualización de la pantalla de error que nosotros teníamos que interpretar que las pantallas de error eran muy muy complejas y con mucha información, de tal manera que era muy completa para el técnico y le permite hacer un diagnóstico casi de certeza. Y esas pantallas de error podían ser gráficas o podían ser no gráficas. Dependiendo de los momentos funcionales o de los componentes del núcleo del sistema operativo que estuvieran afectados en el error. La interpretación de las pantallas dependía del código de error, de los guiones bajos y ya tenemos los principios de cómo se investigan en el video anterior que es el número 7. Este es el número 8. Les recuerdo a los que están viendo los videos de manera independiente que para poder aprovechar bien este seminario de tratamiento de errores que es muy especializado, vean los 8 videos que están abiertos al público general. También les comento a aquellos que les interese obtener un certificado que también tienen la posibilidad de adquirir un acceso al aula virtual de nosotros para rendir un examen y se les va a otorgar un certificado de asistencia en el caso de que no aprueben el examen y un certificado de aprobación por una cierta cantidad de horas. Ya vamos a calcular todas las horas que se han invertido en este seminario. Y si no, un certificado que va a decir que han aprobado el curso de seminario de errores para técnicos avanzados. Bueno, les comentaba entonces que el sistema de captura de errores tiene tres formas de manifestar la información. Es decir, por un lado, les muestra las pantallas de error, que es lo prioritario. Pero también tiene la desventaja de que la pantalla de error se presenta en el momento en que se produce el error y a veces el técnico no puede repetir el error por ciertos motivos técnicos. O a veces no está el técnico y el usuario al cual se le presenta el error, que no es de personal técnico, generalmente son usuarios, no pueden recordar ni las pantallas de error, ni los mensajes, ni los códigos de error, ni las posiciones de memoria, ni nada de eso. De tal manera que en general le dice una pantalla azul y prácticamente eso es todo lo que les da. Pero también habíamos visto que las pantallas no son específicamente las pantallas viejas, las pantallas azul de la muerte, sino que tenían varias formas. Bueno, todo eso está desarrollado. Las pantallas de error las desarrollamos bien en la charla previa, anterior. Y todos los conceptos globales y generales están en los videos anteriores, desde el 1 hasta el número 6. Bueno, nos quedaban entonces pendientes dos formas de manifestar los errores que tiene el sistema, que son, por un lado, el visor de eventos, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, el visor de eventos y el volcado de memoria, que también lo vamos a ver hoy, si no nos lleva demasiado tiempo, vamos a ver estos dos temas hoy. Y con esto dejaríamos cerrado en la charla número 8, el seminario avanzado de análisis de errores en sistemas de hardware, con un sistema operativo Windows instalado. Bueno, ¿el visor de eventos qué es lo que es? El visor de eventos es un programa que está colocado dentro del sistema y que va monitorizando todas las actividades y las cosas que se van sucediendo de tal manera que van quedando registrados dentro de lo que es el sistema una serie de avisos y advertencias como para que el administrador, es decir, la persona que trabaja con el sistema operativo y lo mantiene, que en este caso somos nosotros los técnicos, tengamos una bitácora de todo lo que está sucediendo en el sistema y es una bitácora muy completa. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, asistimos a una computadora que tiene un problema, lo primero que hace el técnico profesional es mirar el visor de eventos para ver qué es lo que está funcionando en el sistema. El visor de eventos es un programa bastante particular que en primer lugar nosotros tenemos que instruir al sistema operativo para que nos deje información en este visor de eventos y va a quedar registrado todo lo que va sucediendo en el área de administración, en el área de programas, en el área de componentes, drivers, conflictos, problemas que nosotros podamos tener en el área de memoria, de hardware, bueno, todo lo que va sucediendo en el sistema operativo, inclusive cuando se inicializan ciertos tipos de programas, van quedando registrados en ese visor de eventos. El visor de eventos es un programa que está dentro de las herramientas administrativas que ustedes pueden encontrar en el panel de control. Yo les voy a mostrar el programa, o sea, busquen, vayan al panel de control, vean la vista completa del panel de control con iconos pequeños y ahí ustedes pueden buscar dentro de herramientas administrativas el visor de eventos. También lo pueden ejecutar desde la consola de comandos. Si recuerdan el nombre, yo en este momento no me acuerdo el nombre del archivo de Windows, pero si ustedes abren la consola de comandos pueden escribir el comando y llamarlo. Pero básicamente el visor de eventos es un programa que acá se los estoy mostrando en pantalla, ahí tienen el nombre del programa en la barra de título, que están divididos en algunas secciones. Las secciones más importantes son esta sección que les voy marcando que es en donde ustedes tienen los eventos y las cosas que van sucediendo en el sistema. El sistema les va mostrando con iconos las distintas cosas que van sucediendo. Cuando ustedes seleccionan algún evento en particular, por ejemplo, hacen un clic sobre este evento, el sistema también lo que les va a mostrar en esta pantalla es una pantalla de lo que ha sucedido en el sistema con algún tipo de explicación. Y si es posible o si es necesario, les pone un código de error o un código de guiones vasco para que ustedes puedan investigarlo. Los eventos nosotros los podemos mirar dentro de lo que es acá en esta sección de la izquierda, en donde ustedes pueden ver eventos relacionados con programas, eventos relacionados con la seguridad, instalación con el sistema o la administración del sistema, y eventos reenviados, es decir, cosas que van sucediendo en la computadora que pueden ser mensajes de órdenes o de información que está en tránsito entre algunos programas o en el mismo sistema con respecto al sistema de red. De tal manera que ustedes pueden llegar a tener muchas informaciones. Este visor de eventos es un programa muy versátil, de manera tal de que ustedes pueden visualizar la información de una manera bien particular. Generalmente acá es muy parecido a lo que es el administrador de dispositivos. Ustedes van a ver íconos representativos con cada plano o elemento de información que se va guardando. Y cuando ustedes necesitan visualizar algo, simplemente hacen doble clic sobre el evento. Una vez que está marcado, como ustedes pueden ver en azul, acá ustedes van a tener una explicación como para poder determinar o saber qué es lo que ha sucedido. Cuando esta explicación no es suficiente, pueden solicitar más información aquí, haciendo clic en donde dice ayuda de eventos, o ayuda del registro, a veces le dirá ayuda de registro, ayuda de otro tipo de evento. Pero siempre acá en ayuda de eventos, ustedes pueden hacer un clic y el sistema les va a ampliar la información. También pueden, en algunos casos, mirar detalles adicionales que puedan estar relacionados con lo que nosotros estamos trabajando. La idea no es mostrarles exhaustivamente el visor de eventos, sino informarles que todos estos eventos quedan registrados en la computadora. Cuando nosotros tenemos algún evento que puede llegar a ser un evento, por ejemplo, con algún tipo de percepción por parte del sistema, el sistema lo va advirtiendo a través de distintos íconos representativos. Acá, por ejemplo, tienen eventos de información, pero si tienen eventos de alerta, también se los va a ir mostrando con distintos tipos de formatos de íconos. Acá, por ejemplo, tienen un error. Lo que ustedes vean acá como errores, el sistema generalmente lo va a trabajar de distintas maneras. Recuerden que el sistema de captura de errores funciona de manera coordinada con el sistema de recuperación. Así que el sistema de recuperación, generalmente muchos de estos eventos marcados como error, los recupera automáticamente de una o de otra manera, de tal manera que muchos de estos errores no van a presentar una pantalla de error, porque las pantallas de errores se presentan solamente en errores críticos, en los cuales el sistema de captura de errores no puede solucionar el problema por sí mismo y necesitar la intervención del técnico. Entonces, todos los eventos que generan error o lo que pueda suceder dentro del sistema que genere algún tipo de error y que pueda ser recuperado por el sistema de errores, va a quedar registrado acá. Por supuesto que la fecha y la hora que ustedes están viendo que queda registrada del evento, acá tienen la fecha y acá tienen la hora, va a necesitar la computadora que el reloj de tiempo real, es decir, el reloj de Windows o el reloj del sistema operativo que ustedes tengan, tiene que estar al día para que aparezca la fecha y la hora correcta. Así que lo primero que tienen que hacer antes de abrir el visor de eventos, para no confundirse con los eventos, es mirar a ver si el reloj de tiempo real de la máquina está funcionando de manera correcta. Como les decía, ustedes pueden ir recorriendo los distintos tipos de eventos. Yo les sugiero simple que vean los eventos de aplicación, es decir, de programas que se ponen a funcionar, que no son solamente los que llama el usuario, sino los subprogramas o las llamadas de tipo COM, de comunicaciones internas del sistema operativo, que ustedes pueden llegar a tener cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando el paquete Office, un aplicativo del paquete Office, llaman muchísimos subprogramas que forman parte del paquete Office que trabajan de manera independiente, pero coordinada con la aplicación principal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes insertan una foto, incrustan un video, generalmente se llaman programas externos, no están dentro de la aplicación Word, de tal manera que eso también se le llama llamada de aplicación. También tienen eventos de seguridad, de instalaciones, de administración de sistema. Yo les aconsejo siempre, ven, acá por ejemplo en la parte de sistema tienen avisos de advertencia, avisos de información y avisos de error. Un aviso de advertencia es algo que por algún motivo el sistema considera que es importante que el administrador lo sepa, como por ejemplo, supónganse, se produce una llamada y esa llamada para abrir una página web no es la habitual, entonces queda registrado para que ustedes puedan visualizarlo. Siempre conviene que cuando ustedes hacen un mantenimiento o están administrando un sistema o están haciendo una corrección o están revisando una máquina, este visor de eventos le peguen una revisada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes tienen muchos eventos de advertencia o de errores que no han generado pantalla de errores, pero que están hablando de que el sistema puede llegar a estar inestabilizado, o que puede tener algún grado de vulnerabilidad. De tal manera que siempre está bueno que revisen este visor de eventos y lo vean. Como les dije, la idea de este seminario, como es para técnicos avanzados, no les voy a explicar el visor de eventos, si no lo saben manejar o no se lo enseñaron en sus cursos, bueno, busquen manuales en internet, hay muchísima información, también en Microsoft y hay información en español en Microsoft. De los errores de Windows, casi toda la información siempre está en inglés, porque en general cada vez que aparece alguna actualización importante, los mensajes de error se van actualizando y recuerden que son alrededor de 16.000 mensajes de error que puede llegar a tener el sistema, de tal manera que en general Microsoft lo que hace es mantener eso en inglés y no lo van traduciendo al español. Algunas cosas sí la van traduciendo, pero no todas. Y también es bueno que ustedes manejen un poco el inglés como técnicos para que tengan información de último momento, porque en español muchas veces la información tarda dos o tres meses en llegar la traducción al español. Por eso está bueno que el técnico esté acostumbrado a leer inglés. Y bueno, entonces esto es como para terminar y cerrar el tema del visor de eventos, pero recordando también que ustedes deben configurar al sistema operativo para que el visor de eventos esté funcionando. Eso se configura en propiedades de equipo. Cuando ustedes abren las propiedades del equipo, acá tienen las opciones avanzadas y dentro de las opciones avanzadas tienen una sección acá que se llama Inicio y Recuperación. Si van a la configuración de Inicio y Recuperación, se van a encontrar con estos elementos que ustedes tienen aquí. Y es importante que ustedes puedan tenerlo. Grabar un suceso en el registro del sistema. Esta configuración es una configuración por defecto desde los sistemas operativos Windows XP en adelante, pero se puede desmarcar. Si el administrador desmarca esto, cada vez que suceda un evento de tipo crítico o de tipo informativo, el registro de eventos no se los va a mostrar. De tal manera que también es importante que ustedes cuando configuren una máquina que van a administrar tengan la precaución de asegurarse de que el registro de eventos esté activado. El sistema también tiene, pero esto no lo vamos a tratar hoy lo que se llama una alerta administrativa. Una alerta administrativa es un evento que ustedes pueden, por ejemplo, un evento en particular que pueden programar para que el sistema les envíe a ustedes una advertencia. De tal manera que esa advertencia quede en el registro de eventos y es programable. Es decir, que el sistema va a trabajar con una configuración específica, pero ustedes pueden ir perfeccionando en ese registro de eventos todo lo que ustedes tengan intención de controlar dentro de un sistema. Bueno, ya que estamos de paso en esta parte, también les comento para qué sirven estos otros controles. Entonces, grabar un suceso en el registro, cuando ustedes van a propiedades avanzadas del sistema, permite que el sistema les esté grabando información en el registro de eventos. El registro de eventos va generando un archivo de tipo log, que es un archivo de información y cuando ese archivo de información se va llenando, se van eliminando los primeros registros, que es generalmente un registro histórico de tipo de fecha. Entonces, la fecha más vieja es la que se va a ir eliminando. Las alertas administrativas, algo les mencioné, les acabo de mencionar, de que ustedes las pueden programar para que queden también registrados en el evento. Esta opción, en este casillero de control que dice reiniciar automáticamente, estaba aquí para poder ser activado o desactivado para lo siguiente. Nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores, en este seminario de control de errores, que el sistema operativo tiene el sistema de captura de errores que trabaja de manera coordinada con el sistema de recuperación. A veces, el sistema de recuperación, cuando recupera la máquina de un error, necesita reiniciar automáticamente el sistema porque ciertos programas y ciertos servicios y ciertas funcionalidades se tienen que restablecer desde el encendido de la máquina. De tal manera que muchas veces se produce el error, si el error es muy complicado, va a mandar una pantalla de error, pero el sistema reinicia y reinicia generalmente muy rápido de tal manera que no se puede mirar lo que ha sucedido en la pantalla. El técnico no tiene tiempo de mirar lo que ha sucedido en la pantalla. Para eso existe este casillero. Este casillero que es desmarcable, si ustedes lo desmarcan, ¿qué va a hacer la computadora? Cuando se presenta la pantalla de error, si el sistema de recuperación necesita reiniciar la máquina, no la va a reiniciar inmediatamente. Va a dejar que ustedes vean la pantalla de error y cuando presionen una tecla se va a provocar el reinicio de la máquina. Esto es para cuando ustedes tienen pantallas de error que flashean y cuando se reinicia el sistema no les permite por el tiempo que se muestra que son apenas unos microsegundos no van a ustedes a poder visualizarla. Entonces cuando desmarcan esto el sistema les va a dar la posibilidad de que puedan ver la pantalla de error. Obviamente esto sirve cuando ustedes están en el servicio y el error lo están intentando volver a generar para saber lo que estaba sucediendo en el sistema y porque el usuario no le ha podido explicar en detalle lo que está sucediendo porque obviamente no es técnico. Bien, los otros dos casilleros que son importantes que ustedes tengan en claro y esto tiene que ver para lo que es el volcado de memoria les decía que el tercer elemento del sistema de captura de errores para dejar un registro de lo que ha sucedido en el sistema es un informe de error que se llama volcado de memoria. Bueno, el volcado de memoria tiene estos dos casilleros de control estos dos pequeños controles este combo box que ustedes abren acá les permite decirle al sistema que cuando se genere un volcado de memoria es decir se genera un error y el sistema de captura de errores haga una interpretación de lo que está sucediendo y la deje grabada en el sistema se lo deje grabado con distintos tipos de tamaño tamaño de memoria completa tamaño de memoria del núcleo tamaño de memoria pequeño esto hace referencia a como los errores se producen generalmente con procesos que están cargados y que están funcionando lo que hace el sistema es tomar la memoria RAM y generar un archivo con todo el contenido de la memoria RAM en el caso de que ustedes elijan la opción de volcado de memoria completa cuando le dicen volcado de memoria del núcleo generalmente está abarcando todos los procesos más todos los datos que ustedes tienen es decir la memoria no completa sino la memoria que está ocupada con información dentro del sistema y tienen un volcado de memoria pequeña en donde se vuelca o se manda al archivo de información del error o el volcado de memoria una pequeña una pequeña porción de la memoria RAM que no es la que está trabajando completamente el otro casillero que es importante que ustedes vean es este casillero que es el casillero de el archivo a donde se va a grabar el archivo acá ustedes controlan en que lugar se va a grabar el archivo de memoria si ustedes miran van a ver que acá tienen un símbolo que es signo porcentual system root signo porcentual esto es una representación del pad de instalación del sistema operativo si este el sistema operativo ustedes cuando instalan el sistema operativo en una computadora el administrador generalmente se va a instalar en una partición de tipo c dos puntos barra windows pero no necesariamente el sistema operativo puede estar trabajando allí sino que puede estar trabajando en cualquier lado una forma de representar este o decirle al técnico mira el pad de instalación del sistema operativo es a través de esta representación que tiene que se usa muchísimo en programación aquellos de ustedes que son programadores bueno manejarán este tipo de etiquetas son etiquetas representativas que en este caso están representando el pad de instalación del sistema operativo lo otro que ustedes ven acá que es la la palabra mini dump es el nombre del archivo del archivo de volcado de memoria generalmente se llama mini dump el volcado de memoria pero en realidad ustedes si hacen clic y editan le pueden decir a la computadora que grabe el archivo de memoria en cualquier ubicación siempre que escriban bien el pad no es cierto tienen que ponerlo a la vieja usanza como se usa en los sistemas en los sistemas operativos cuando se trabajaban en modo consola lo que ustedes ahora conocen como modo consola que era la funcionalidad natural y que en realidad es el medio propio del kernel todo lo que nosotros vemos acá de manera gráfica en realidad es todo para el usuario el entorno gui el entorno gráfico que nosotros tenemos de las interfaces es para el usuario en realidad el sistema operativo trabaja en modo consola tanto windows como linux todo lo demás son accesorios que se van colocando por encima de las api para poder brindarle al humano un medio mucho más accesible que lo que es la consola que es bastante dura pero bueno les decía system root ustedes pueden borrar todo y en vez de poner system root pueden borrar eso y ponerse dos puntos y poner el pad que deseen en donde quede grabado el archivo en general cada sistema operativo tiene una carpeta en particular dependiendo de las versiones del sistema operativo que ustedes tengan a veces el volcado de memoria se da en la carpeta windows o este mucho depende del sistema operativo y de la actualización que tengan este en otro momento este se instalaba en windows barra este mini dump barra este entonces tenían una subcarpeta adentro del sistema operativo y bueno y así se van cambiando en algunos lugares acá está configurado esto es totalmente configurable normalmente el sistema se los va a configurar dentro de windows en alguna en alguna locación o incluso en la carpeta windows este según el sistema operativo que instalen pero esto es totalmente configurable ustedes le pueden decir que lo graben en una carpeta específica este y esa carpeta por ejemplo la pueden poner oculta para que los archivos de volcado de memoria no se pierdan y le pueden poner también el nombre que quieran acá el nombre es mini doom sin extensión pero también pueden poner este nombre volcado memoria por ejemplo .txt si lo desean en realidad el mini doom o el volcado de memoria es un archivo de tipo binario no es un archivo de texto no es ASCII que en el que ustedes puedan abrirlo con el notepad este el volcado de memoria se tiene que abrir con programas lectores que es lo que vamos a ver ahora bueno esto con respecto a la configuración de lo que es volcado de memoria no se lo olviden porque es importante que ustedes lo tengan en claro para poder configurar el sistema ahora como hacemos para leer el volcado de memoria bueno primero tenemos que ir a esa sección de windows para saber en donde está el volcado de memoria cuando tenemos una máquina que en donde se ha generado un error ese error ha generado un volcado de memoria va a quedar grabado allí hasta que nosotros volvamos cuando vamos a hacer el soporte técnico tenemos que mirar en donde está grabado el volcado de memoria para poder hacer para poder hacer toda esa 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 búsqueda de información de tal manera que nosotros tenemos que tener instalados algunos de estos dos programas yo les voy a mostrar a ustedes dos programas para que puedan analizar volcados de memoria si uno es un programa que se llama WhoCrash y otro que es un el WhoCrash es un programa que genera un fabricante de software independiente que no es Microsoft y que sirve para ver volcados de memoria en lo personal yo aconsejo que usen el programa de análisis de volcado de memoria que tiene Microsoft ¿por qué? porque primero trabaja de manera nativa la información específica y les va a permitir a ustedes tener una riqueza de información mucho más avanzada acá vamos a ver los dos este es el otro programa el que yo les decía de Microsoft que es el Windows Debugger Tools que es un programa gratuito lo pueden descargar gratis de Microsoft para poder visualizarlo vamos a arrancar primero con el programa WhoCrash alguien me está molestando con mensajes no entienden a veces algunas personas que en ciertos horarios cuando uno no les responde el teléfono no tienen que seguir insistiendo porque por algún motivo el profesor no puede atenderlos bueno fíjense acá nosotros tenemos el WhoCrash acá nosotros lo hemos abierto para que ustedes puedan visualizarlo para que ustedes bajarlo miren pueden pausar el video y ahí tienen la dirección de página web de descarga www.resplendence.com se los estoy pronunciando como se ve en español para que no haya problemas de interpretación si no lo buscan con el nombre WhoCrash Home Edition esta es la versión free no se paga para poder trabajarla cuando ustedes abren esto simplemente hacen un clic primero le tienen que decir en donde están los archivos los archivos de volcado de memoria para eso tienen que ir a tools en donde dice Dump Information y bueno y acá ustedes van y visualizan en donde está en las opciones avanzadas porque lo que le hace es abrir las propiedades del dispositivo de tal manera que ustedes ahí lo van a poder tener y lo van a poder encontrar pero una vez que han configurado de manera adecuada hacen un clic en análisis y el sistema les va a mostrar primero les va a mostrar ¿no es cierto? en DOOM Files les va a mostrar cuál es el volcado de memoria que se ha analizado ¿sí? lo otro que les va a mostrar es el mensaje principal del error que se ha generado ¿sí? de tal manera que ustedes ahí lo van a tener y el código numérico del error también se los va a referenciar les va a indicar la fecha y la hora en donde se produjo el error y obviamente cuál es el archivo de volcado de memoria que están leyendo la máquina puede guardar varios volcados de memoria así que ustedes tienen que tener en claro cuál es el que van a analizar porque eso siempre es importante que averiguen la fecha y la hora aproximada en que se produjo el error para poder leer el volcado de memoria apropiado puede ser que estén leyendo un volcado de memoria de varios días porque la máquina puede haber fallado en varias oportunidades pero esto esto es importante lo otro que tienen es la ventana o perdón la aleta de report en donde ustedes tienen la información obviamente acá la información el fabricante le está mostrando lo que ha sucedido pero básicamente al principio es un poquito de información respecto del programa pero abajo ustedes van a tener por un lado información del sistema en donde todo este cuadro que ustedes van a tener es un poquito de información respecto de la computadora que se está analizando cuáles son las características yo les estoy mostrando en una computadora que corre en una máquina virtual de tipo Windows XP pero básicamente es lo mismo para sistema operativo de XP para adelante pasando por vista 7, 8 8.1 y 10 última versión es lo mismo siempre van a ver la misma información por eso se los muestro en un programa de este tipo y abajo tienen un análisis que depende del tipo de error y de la interpretación que haga este programa va a mostrarles más o menos información en este cuadro en donde este cuadro se llama análisis del crash o del problema de tal manera que acá les va a ir haciendo referencias este es un error les voy explicando que se ha hecho de una forzando a la máquina de tal manera que bueno acá les va a dar un reporte de cuál es el programa que supuestamente ha generado el problema cuál es el código de error generado el código numérico del error y bueno también les va a abrir una pequeña posibilidad como para poder hacer una búsqueda de información a través de una de una búsqueda de google por eso acá les muestra la google query de tal manera que van a poder mirar la información y finalmente al final les da un reflejo de lo que ha sucedido básicamente esto hay que leerlo hay que leerlo completo y sacar conclusiones dependiendo de todo lo que ustedes vayan leyendo acá obviamente que mientras mayor formación tengan técnica con respecto a los errores y los códigos de errores y la interpretación de los errores obviamente van a poder hacer un análisis más rico o menos rico el otro programa que yo les voy a mostrar es el nativo de microsoft para leer los volcados de memoria del sistema que es el windows debugger el windows debugger es un programa que tiene ciertas características es un programa que está hecho no solamente para técnicos nosotros lo podemos aprovechar pero también está hecho para ingenieros para programadores para administradores avanzados y permite hacer muchas cosas al mismo tiempo nosotros lo único que vamos a hacer de este programa es usar el analizador de archivos de crash que lo van a tener cuando ustedes abren el windows debugger acá ustedes lo pueden ver windows debugger esta es la versión es una versión un poquito vieja ustedes deberían bajarse una buena versión una nueva versión de tal manera que tienen que venir a la opción file y le tienen que decir al sistema open crash dump que es abrir el volcado de memoria eso significa esta opción cuando hacen clic allí simplemente tienen que buscar en el pad a través de este cuadro de búsqueda tienen que navegar en el pad hasta llegar al volcado de memoria que quieren analizar yo voy a analizar este volcado de memoria que tengo acá que es un volcado de memoria que tengo de muestra y le voy a decir al sistema que lo abra cuando yo lo abra lo que van a ver es que se va a empezar a desplegar todo el análisis el sistema abre este archivo que es de tipo binario y genera todo un análisis de tal manera que lo puedan la máquina va a ir analizando toda la información y les va a mostrar un resultado legible es decir que lo van a poder leer obviamente si nosotros si pueden leer todo mucho mejor para que lo lean con tranquilidad en general el sistema les va a ir dando algunas advertencias pero básicamente lo que tienen que ver es lo siguiente este es el archivo de esta es la cabecera del del informe de error que se ha generado en el sistema y les está diciendo desde donde se está leyendo la información básicamente que es lo que tienen que mirar bueno si ustedes miran con atención se van a dar cuenta que hay líneas que empiezan directamente con letras por ejemplo si y hay como por ejemplo estas líneas que dice system uptime zero day bueno zero day o le va dando fechas horas e información pero hay líneas que cuando ustedes las ven escritas empiezan con tres asteriscos bueno lo importante es que miren las líneas que empiezan con tres asteriscos y normalmente tienen dos leyendas importantes warning y error bueno acá es importante que ustedes miren estas líneas y traten de mirar en el extremo este final de la línea los nombres de los archivos que están involucrados en el error acá por ejemplo ustedes pueden ver que en esta línea warning está haciendo referencia a un archivo en particular que es este que ven ahí que es ntoskrnl bueno todos estos nombres son los nombres que ustedes tienen que tratar de individualizar para saber cuáles son los procesos que están involucrados en el error de tal manera que la máquina se los va a ir mostrando en todas estas líneas fíjense que ahora la línea de abajo que dice recién miramos la línea de arriba la línea de abajo que dice error también tiene en el final de la línea un nombre de archivo esto lo tienen que hacer con todas las líneas que empiezan con tres asteriscos y tratar de ir mirando acá ustedes pueden ver los archivos involucrados en las líneas que tienen asteriscos y acá tenemos por ejemplo un archivo sys un archivo de en este caso es un driver el de recién era un archivo ejecutable y así tenemos que ir mirando todos los archivos involucrados bueno y también tienen mssmbios .com .sys perdón otro driver y así mirar todas las líneas involucradas al finalizar el informe el sistema después de analizar cada uno de los archivos involucrados les dice de todos esos archivos que ustedes tenían en memoria RAM probablemente la falla fue causada por este en particular ahí ustedes lo pueden visualizar como lo está remarcando el analizador del volcado de memoria este archivo que ustedes ven ahí es el que probablemente ha generado el error pero siempre está bueno que ustedes tengan en plantilla todos los archivos involucrados si no solamente tengan en cuenta ese sino todos los que están marcados en las líneas que empiezan con los ateriscos si siempre analicen eso si pueden leer todo mucho mejor porque van a tener un panorama bien completo pero si se les dificulta si no si no leen mucho el inglés si no tienen en ese momento un traductor para poder traducir todo lo que les está diciendo por lo menos lean esos esos nombres de archivos vean todos los archivos que están involucrados en las líneas que digan warning error o que empiecen con tres asteriscos ven que acá también tienen otro archivo involucrado haldell hay varios de estos archivos como el ntoskrnl el haldell y este el mssmbios.sis son del sistema operativo pero acá que ocurre uno de ellos forma parte del kernel básico pero que ocurre estos archivos estaban en memoria pero fueron afectados por quien por este archivo yo les comento porque este ya análisis ya lo hemos hecho porque es un análisis técnico real bueno acá era un driver conflictivo de una impresora que es este que ven acá el i8042prt.sis estaba generando un problema en un driver que no estaba preparado para trabajar con un sistema operativo en particular de la máquina ya ni me acuerdo cuál que máquina era pero si me acuerdo del análisis de error bueno esta es la forma que se analizan los volcados de memoria y se analizan también el visor de eventos las cosas que quedan registradas en el visor de eventos y los errores y con esto nosotros estamos terminando el seminario de análisis de errores para sistemas que tienen sistemas operativos Windows UCI bueno si tienen dudas tenemos el formulario de dudas lo pueden mandar y si tienen dudas que necesitan ser contestadas rápidamente también pueden pagar las consultas nosotros respondemos las consultas pagas con prioridad le damos un máximo de 24 horas a la respuesta de tal manera que reciben la respuesta rápidamente y si no con tiempo vamos respondiendo todas las consultas y algunas de esas consultas las enviamos a la web y vamos aumentando la información en nuestro sitio web bueno les recuerdo a los que quieran un certificado para este conjunto de seminarios que pueden rendir si lo desean un examen pagando un canon y se les entrega un certificado si aprueban el examen de este seminario se les va a entregar un certificado de aprobación certificando la cantidad de horas del seminario y este si no les va bien en el examen o se les da un certificado de participación espero que les haya este servido si han entendido todas las clases y comprendieron y manejan todas las herramientas les aseguro que la calidad técnica de su operatividad como soporte técnico IT este va a incrementarse notoriamente se aplican toda la información que nosotros le hemos pasado a lo largo de este seminario espero que les haya sido útil y bueno ha sido un gusto estar con ustedes gracias lo unliece y y y y y Gracias.